¿Qué es el mercurio? Técnicamente lo que queríamos primero llamar la atención es que el tema de mercurio no es un tema exclusivamente problemático en zonas de minería orífera, allá en un recóndito de la Amazonía o la Eurenoquía o el Chocobio Geográfico, sino que el mercurio también se presenta en los sistemas urbanos y pues qué mejor ejemplo que la capital de la República. Propiamente nosotros hicimos un trabajo de muestreo, monitoreo y un apoyo con información secundaria con otras fuentes, principalmente la Secretaría Distrital de Salud, la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes, que ya habían hecho unos estudios muy puntuales sobre el tema. ¿Esto por qué? Para darle mayor peso académico e institucional a los resultados, que no fuera un tema traído de los cabellos. Técnicamente nosotros descubrimos la presencia de mercurio en las tres principales matrices ambientales de la ciudad, es decir, en aire, mercurio adherido a material particulado 10 micras, es decir, es un mercurio que puede ser inhalado por cualquier persona, dos, mercurio en suelo y tres, mercurio en agua. Obviamente, iniciando desde el último en agua, pues nos apoyamos en las investigaciones que tenía la Secretaría Distrital de Salud, que detectó mercurio en agua potable en acueductos comunitarios, es decir, acueductos que están en zonas rurales del distrito capital. Lo otro, pues se encontró mercurio en una investigación previa a la Universidad Central en agua de riego en cultivos de la sabana, pues que se utiliza para el tema de hortalizas y pues naturalmente esas hortalizas se venden en nuestros supermercados. En cuanto a suelo se refiere, pues nosotros identificamos mercurio en suelo, nos llamó mucho la atención en parques infantiles, donde los niños juegan, se encontraron concentraciones que superan los límites internacionales, es decir, hay un riesgo enorme de exposición de los pequeñites que están jugando en esos parques. Y pues en cuanto a aire se refiere, para terminar, encontramos, pues vuelvo y repito, mercurio aderido a material particular de 10 micras, es decir, es un mercurio que puede ser inhalado y que naturalmente queda alojado en el organismo. Es como la síntesis y los resultados. Regularmente las intoxicaciones con mercurio hacen que las personas pierdan su dentadura, porque naturalmente ahí hay unas terminaciones nerviosas que se deterioran fácilmente. Técnicamente una persona que queda intoxicada con mercurio ya es una enfermedad catastrófica, muy difícil de tratar, o pues ya se puede presentar la muerte cuando la dosis es muy alta.